cómo andan todos bien me alegro mucho es una cosa cuando estoy de viaje me quedo súper súper tranquilo sabes por qué porque tengo alarmas x 28 sí es espectacular lo puedes controlar con tu teléfono monitorear todo tienes cámara es espectacular no sabes lo que es alarmas x 28 y me quedo tranquilo y disfruto de la naturaleza alarmas x 28 te recomiendo gracias Gracias por ver el video.